¡Cállate vos! ¿Cuál es tu pronóstico para este partido hoy día? Tratar de ganar ¿Con qué jugadores cuentas hoy día? ¿Tú te sientas cómodo para jugar hoy día? No, lo que pasa es que apenas estamos empezando, es un nuevo equipo, todavía no nos conocemos bien ¿Tienes buenos jugadores que has traído? ¿Vas a jugar con unos jugadores ya antiguos? Antiguos, pero vamos a ver, es nuevo el equipo Ok, te deseo mucha suerte entonces y que te vaya bien, ¿no? Ok, gracias Gracias Versos Fútbol